Bueno, pues estoy aquí en Jardines del Magno... Jardines de Mayacobat, no, perdona. Estoy en... Senderos, aquí en Mayacobat. Se me ha ido la cabeza que está en Jardines. Senderos Mayacobat tiene... Es una zona de terrenos, de lotes, residenciales, y donde cada uno se hace su casita. Y entonces ya... Esto fue lo primero que hicieron para este tema. Y ese es el más avanzado. Tiene un club. ¿Cómo se dice el club? Perdona, que se me olvidó. Donde tenemos pistas de tenis, pistas de padel, piscina... Tenemos un poquito de todo ahí. ¿Pondre Club? No. ¿Casa Club? La Casa Club, exactamente. La Casa Club está un poquito más hacia el norte, por allá. Y los que han comprado terrenos en senderos, tanto en senderos norte, senderos de Mayacobat y senderos poniente, pues se pueden sacar su membresía y disfrutarlo. Es impresionante. Bueno, estamos aquí para que nos dejen pasar. Bueno, pues estamos viendo las diferentes casas aquí, en senderos de Mayacobat. Ya habéis visto, tenemos dos vigilancias. Una a la que pasas cuando entras por la federal, por ejemplo, y esta otra para entrar aquí. Doble vigilancia. Hemos tenido que dejar dos identificaciones para poder pasar. Una para que no tenga este cartelito y otra para que no han puesto otro encima del carro. Tiene todos sus servicios, alumbrado por debajo de tierra, como veis, con farolas, alcantarillado, buen internet. Y nos vamos a parar aquí. Voy a explicar por qué estamos aquí esta tarde, aquí con los dos chavalotes, con Alan. Buenos días, buenas tardes ya. Estamos aquí delante de uno de los lotes residenciales en senderos. En senderos, en este momento, ya se vendieron todos hace más de un año o año y medio. Lo sé porque yo los vendía también aquí. Entonces, esto desde un seguidor es una reventa que él hace. La está dejando casi casi al precio que le costó. Y acordaros que aquí la pulvalía sube mes a mes. Entonces, no hay disponibilidad. A lo mejor hay algunas otras reventas por ahí, no lo sabemos. Pero en este caso lo que estamos ofreciendo es de donde termina el aparato este hasta aquel palo que estamos siguiendo ahí. Son 12 metros de frontal. ¿Por cuántos metros de...? Por 37 de fondo. En total, 300... 372 metros cuadrados. 372 metros cuadrados. Que os pueden dar una idea de que aquí podéis hacer una gran casa como la que estamos viendo ahí. Donde en la parte delantera no vas a tener la casa porque tienes que poner ciertos metros para la construcción. Y hay unas normas de construcción que luego se les puede pasar. Esa norma de construcción también significa que no puedes subir de ese nivel. Si fijáis, todas las casas tienen un nivel de altura máximo por el tema de los árboles, de la infraestructura. También de que tienes que dejar algo de vegetación. El nivel máximo son 10 metros. 10 metros. Sí. Pero aquí se pueden construir casas bastante grandes con el metraje bastante alto. Es una zona muy solicitada aquí en Playa del Carmen, Senderos. Es la primera que se hizo. Las calles ya están totalmente terminadas. Ya puedes empezar. Aquí se va a pagar un mantenimiento mensual. Ahora no recuerdo cuánto. ¿Tú te acuerdas? Son como unos 1,700 pesos, como 2,000 pesos al mes más o menos y te da acceso a la Casa Club. Pero ya te da acceso a la Casa Club pagando ya en eso, ¿ya está pagado? Sí. Porque yo tenía entendido que luego aparte tenían que pagar 1,000 pesos. Sí, hay como dos mantenimientos pagas. Por ejemplo, el terreno solo solamente pagas ahorita como 1,700 pesos. Y ya tienes el acceso a la Casa Club. Luego, cuando ya construyas tu casa, ya vas a pagar un mantenimiento como interno de aquí, de la privada, de lo que es esta zona. Pero ya para tener acceso a la Casa Club, que tiene gimnasio, si quieres ahorita podemos grabar un poco allá. Sí. Como 1,700 pesos. Bueno, todo eso, cualquier información que necesiten, no lo dudéis, os ponéis en contacto con nosotros y os vamos a pasar aquí con Alan para que pase toda la información que necesitéis. Claro. Bueno, pues este lote residencial en Sendero de Mayacobá, uno de los mejores lugares aquí en playa para invertir, para hacer tu casa, ¿se les puede decir ya el precio? Sí, 2.990.000 pesos. Es lo que normalmente rondan los terrenos aquí. Hay otra parte más, bueno, del otro lado, donde los terrenos son más pequeños y créanme que también los precios están un poco... Subiditos por el lugar donde estamos y por lo que te ofrecen. Ellas son básicamente casi el doble de grandes. Por ese precio, yo creo que tiene el mejor precio por metro cuadrado que cualquier otro lado de aquí de la zona. Bueno, pues ya sabéis, estamos a 10 minutos de las playas en Playa del Carmen, 10-12 minutos para llegar a las playas que hemos grabado esta mañana, como mamitas, como pelícanos. Estamos en la misma federal para ir a Cancún, a Tulum fácilmente. ¿Qué más les podemos contar? ¿Por qué invertir aquí? Pues si se fijan, lo primero que construyó el residencial fueron los caminos. Normalmente tú sabes que primero te venden elote y los caminos los van armando poco a poco y es terracería, ¿no? Aquí fue primero los caminos y se han conservado, mira, está muy bien. No, no solamente eso. Luego hicieron unos depósitos de agua inmenso porque si el día de mañana por cualquier cosa deja de entrar agua y tienen agua para poner días y días. También hicieron lo que es el tema del alumbrado, todo el alumbrado tiene por debajo tierra. Sí, lo que siempre hablamos de que andamos en el centro de Playa del Carmen y están los cables. Aquí ya se modernizaron, ya viene el moderno, todo enterrado. Otra cosa, este tipo de carretera que hicieron, por mucho que llueva, que llueva muy fuerte, nunca lo vas a ver encharcado. Claro. No sé cómo lo hicieron, pero lo hicieron estupendamente. Y aparte tenemos ahí el drenaje, ahí al ladito. Yo creo que es el tipo de material que absorbe el agua. Y bueno, pues aquí te vas a encontrar que tiene mucha naturaleza, no hay casi ruidos, están ahora trabajando, haciendo casas, eso sí, y vas a tener una tranquilidad enorme. Esto para las personas que quieren un lugar en la Riviera Maya, donde están en su casa, relajados, que tendrás espacio también para hacerte tu propia piscina, si quieres, oírte las amenidades que te vamos a enseñar ahora. Yo diría que como un segundo hogar. Un segundo hogar, si estás pensando como rentarla en el... O retirarte el día de mañana. Digo, no sé, sí lo podrías hacer, pero yo le veo más potencial como para un segundo hogar, por el residencial, por la zona y por el tamaño de la casa, ¿no? Y si no, pues también para rentarlo vacacionalmente, que hay personas que tienen un nivel económico un poco alto y quieren la seguridad, como hemos enseñado ahora. Yo he tenido que dejar dos credenciales, una de la entrada en la federal y otra de la entrada de acá. O sea, entonces quieren seguridad, quieren tranquilidad y esas personas vienen aquí, se pueden quedar en renta a largo plazo, se pueden quedar en renta por meses, o simplemente rentar vacacionalmente, también les puede servir. Sí, eso que mencionaste es parte de las amenidades. La verdad es que la seguridad está muy buena aquí. Tienen también la Casa Club, tienen un parque... ¿Metropolitano le llaman? No, ¿sabes qué? Hay un cenote aquí adentro. Sí, ellos también tienen un cenote. Me parece que está por la esquina de aquel lado, pero hay un cenote aquí adentro. Y lo pueden disfrutar también, cenote. Yo lo he disfrutado, me he bañado en ese cenote. Está muy bueno, sí. Sí. Ya la primera vez que vine a grabar, ahí estuvimos, en ese cenote. Sí, bueno, hay un cenote, qué más amenidades. Eventualmente va a haber una zona donde va a haber un campo de golf. Ajá. Me imagino que también van a permitir el acceso a las personas que le gustan jugar golf. ¿Para sacarse la credencial o...? Quiero pensar. Va a haber restaurantes, hay un hospital ahí de... World Medical, que le llaman. Ajá. Para hacerte cirugías y todo eso. Y escuelas, muy importante. Ya están construyendo un colegio. Y también tenían pensado poner universidades aquí dentro. Sí. Sí, escuelas. Creo que desde el kinder que le llamamos en México, que es el jardín de niños, me parece, hasta universidades. Voy a grabar desde lejos la casa esta, pero desde lejos por la privacidad de las personas que vivan ahí. Para que os hagáis una idea de cómo podría ser tu casa también. Hay diferentes modelos que tú puedes elegir. Pues oye, si se les puede aconsejar a algún constructor también, porque necesitan ayuda en ese tema, también les puede pasar a alguno, ¿no? Sí, tenemos personas ahí que se dedican a... De hecho, el vecino es el arquitecto. Ah, ¿sí? Sí. Qué bueno. Fíjate qué casa más bonita podéis hacer. Y no tenéis por qué estar pegados pared con pared, porque hay una separación de medio metro, un metro. Está muy bonita esa casa, ¿eh? Sí. Pero yo creo que ahí hay dos vecinos diferentes. ¿Por qué? Está este de aquí de la izquierda y el otro de la derecha, el de las paredes amarillas. Ah, sí, aquí es otra. Exactamente. Esta casa está muy bonita, me gustó la fachada. Y luego aquí están construyendo otra y otra más se están construyendo aquí. Y no son las casas más grandes, ¿eh? Porque luego aquí un amigo trae una casa de un millón ochocientos mil dólares a la venta. Ah, qué bueno. Es una casa... Enorme, ¿no? Ah, luego hablaremos de esa casa, ¿no? Otro día. Ok. Bueno, pues aquí tenemos desde donde termina esto verde, de donde termina, hasta el primer palo, que es el de allí. Son doce metros frontales y treinta y tantos metros para atrás. Bueno, pues nos vamos a ver la Casa Club y venga, vamos a ir conociendo un poquito la zona. Ok. Pues nos estamos yendo de acá y, pues bueno, mientras vamos saliendo de aquí de Senderos, que vamos a salir, vamos a enseñar diferentes casas para que te hagas una idea de lo grande que se puede hacer en tu casa aquí en la zona. Y es verdad que aquí dentro tenemos el corredor biológico. Aquí tenéis un sendero, por ejemplo, y eso te lleva a un cenote que tenemos ahí. Que no lo hemos visitado el cenote, lo podríamos haber visitado, se me ha olvidado de decirle a la mamá a ver el cenote, pero es que la Casa Club es muy atractiva, muy atractiva, muy bonita. Fíjate en estas diferentes casas que tenemos por aquí también. Pues ya veis que es una realidad, no de Mayacobá. A ver, le voy a decir que se pare. Es que le quería mandar un mensaje a Alan para ver si se para en el cenote. Pero bueno, a lo mejor no da tiempo. Que se nos va para la salida. Ya no da tiempo que nos fue. Bueno, pues nada, nos vamos a la Casa Club. Esta es la carretera principal, una de ellas, de lo que es la zona esta de Mayacobá, con diferentes desarrollos, bastante y muy diferentes unos de otros. Pero esa Casa Club, aquí, a ver lo que quiere, un momentito. Es que se dio cuenta ahora de que teníamos que haber grabado el cenote, pero ya hemos salido de allí. En otra ocasión, si es necesario, lo grabamos. Nos vamos a la Casa Club. Mira, acaba de pasar una ardilla corriendo. Acabamos de pasar los depósitos de agua, pero no lo he podido grabar porque los arrores me lo tapan. Y esta es la carretera principal, se nota, por el tipo de asfalto que tiene, ese que os digo, que no se inunda. Ahí es donde se va a edificar la escuela. Esa escuela que hemos logrado hace un momentito, ya se está construyendo. Y en Casa Club vamos a hacer un cambio de sentido por estar a la izquierda. Esta es la otra salida, tiene dos salidas de sendero que está ahora mismo, está en mantenimiento la salida del sendero. A lo mejor que la han quitado y han dejado solamente una. Vamos a hacer el cambio de sentido para ir a la Casa Club. Ahí le está indicado. Y esto de aquí es la entrada a senderos norte, que fue la segunda fase que hicieron de senderos, también de rutas residenciales. Y esto que veis ahí arriba es un caminador de animalitos, por arriba por los árboles y otro por aquí y por abajo. Y como veis, mucha naturaleza. Aquí hay un caminador por la derecha, muy largo, para que puedas salir con tu mascota, irte a correr, hacer deporte. Bueno, pues ya estamos llegando a lo que es la Casa Club. Es impresionante, es esta de aquí. Vamos a ver si nos dejan entrar, porque no tenemos membresía nosotros. Un buen aparcamiento. A ver, lo primero de todo, hay que tener membresía para pasar, porque tienes vigilancia. Luego yo a la hora de grabar, si veo personas, no las voy a grabar, por la privacidad. Y esta es la entrada a lo que tenemos a la Casa Club. Es muy grande, muy amplia. Aquí tenemos las pistas de tenis, que en este momento no están ocupadas, pero por la tarde esto se pone con un ambiente espectacular. ¿Y estas son las amenidades dentro de la Casa Club? Ahí la tenéis, en la par, cancha de tenis y pádel, chapotaderos, salón de uso múltiple, salberca y gimnasio. Muy bien, por aquí por la derecha y luego nos vamos para allá, ¿vale? Normalmente, bueno, también por la hora, que el sol está en su punto. Pero casi nunca hay gente aquí adentro por el tema de que cada casa tiene su piscina en la parte de atrás. Sí. Y sus jacuzzis, entonces... Yo he venido aquí por las tardes y está así de gente disfrutándolo, ¿eh? De verdad, vienen mucho. Les ha gustado muchísimo y lo vienen a disfrutar. Es un lugar de arreglar cuando terminan de trabajar o cuando se vienen de alguna excursión o playa. Este es el área de chapotaderos, ya lo veis que es una piscinita más pequeña con su zona de camastros. Estas son las pistas de tenis que son espectaculares, ya lo ven. Dos canchas ahí de tenis. Yo sí jugaría en estas canchas, ¿eh? Y esto ya está abierto hace varios años, así que el mantenimiento que le dan son excelentes. No es que sea nuevo de ahora. Esta es dos pistas de pádel, aquella de allí, y estas son iguales prácticamente y también espectaculares, ¿eh, chaval? Muy bueno. Todo esto lo vais a disfrutar por tener vuestro lote residencial aquí, en cualquiera de los senderos. Senderos poniente, senderos norte o senderos, que es donde estamos enseñándolo. Ahí está la pista abierta, donde se va a meter el chaval. Muy bonito el lugar. A mí me encanta esta casa club. Felicidades a los que la pueden disfrutar. ¿Qué? ¿Cómo te sientes para jugar un partidillo? Me he visto bastante. Buenísimo, ¿eh? Alan también que está enamorada del lugar. Impresionado, ¿no? El chaval va a grabar un poquito, pues si hacemos luego un vídeo corto. Luego le vamos a comentar aquí en la zona de la piscina en qué consiste el lote. Porque lo mismo que hacemos vídeos largos, también se tienen que hacer vídeos cortos. Hay personas que los vídeos largos, pues no les llaman la atención. Y necesitan algo directo, como decir los metros cuadrados del lote, el precio, en dónde está ubicado. Y lo que pueden disfrutar, ¿no? Entonces, qué mejor lugar para hacer un pequeño vídeo desde la casa club. Y le estaba comentando que esta casa club hace ya tres o cuatro años que está abierta. Ahora no me acuerdo si son cuatro o son tres. No me acuerdo exactamente, pero por ahí, por ahí. Porque yo llegué aquí cuando estaba recién abierta. Y estaba así, igual como lo estamos viendo ahora. La cuida muy bien, el mantenimiento es espectacular, ya lo ves. Por eso se paga un dinero, para que se mantenga como si fuera el primer día. No, el mantenimiento no se hace para que gane dinero, sino para pagar el día a día. Para que tú tengas limpio todo, las papeleras quitadas, el mantenimiento de piscina, mantenimiento de jardinería, la vigilancia a 24 horas que tiene el lugar. Todo eso cuesta un dinero entre todos. Para que se mantenga como se ve. Exactamente. Aquí hemos venido a varios eventos inmobiliarios. Cuando hay desarrollos, tenéis piscina aquí, baños interiores, lugares de bar, como este de aquí. Gimnasio, lo vamos a ver, está ahí el gimnasio. Fíjate qué piscina tenemos aquí. Me voy a poner en la otra parte. También más áreas de camastro, más mesas con sombrilla. Mira qué carriles de nado. Tenemos cinco carriles de nado aquí. Impresionantes. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Aunque este de aquí no le llamaría un carril de nado, quizás es un poquito más estrecho, pero sí, son cinco carriles de nado. Tipo olímpico, yo creo que tiene que tener 25 metros o más. No sé si tiene 50 metros, más bien dicho. El doble. Vamos a ir conociendo otros lugares. Por suerte ahora mismo no hay nadie. Hemos podido grabar perfectamente, sin ningún problema. Ya nos pidió el de vigilancia que por favor con cuidado si vea algún cliente, pero ya nos dijo que no había casi nadie. Y bueno, pues no sé si estará abierto. En este momento está cerrado, pero para que lo veáis. Vemos esta otra área de aquí arriba. Estos son los baños. Me imagino que también estará cerrada. Pues parece un salón, así también para sentarse, relajarse. Por si quieres hacer un evento, también lo podrías hacer aquí. Han cerrado la parte de arriba. Y como veis, le están dando mantenimiento. Luego la parte del gimnasio, lo tenemos por donde está Alan. Ahora está llegando allí Alex. A lo mejor está cerrado en este momento, no lo sé. ¿Un lugar favorito? Sí. A ver si está abierto, que no sé. A ver, ha cerrado. ¿No lo ha cerrado? ¿Sí? ¿La puerta de la puerta? Solo hay una persona ahí. Mira, sí está abierto. No sé si habrá alguien ahora mismo usándolo. Hay aire acondicionado a una persona. Voy a grabar para abajo. Me pongo aquí para la privacidad. Y nos vamos a la parte de arriba. Ahí tenemos baños, aire acondicionado. Y bueno, pues... Aquí en la parte de arriba no hay nadie, ¿no, Alex? Aquí en la parte de arriba vamos a hacer pesas, por ejemplo. Y en la parte de abajo más para cardio. Y cintura. Ay, perdón. Gracias. Y ya veis que está espectacular el gimnasio. De castigo unas cinco dominadas. Sí, ¿no? Aquí arriba también hay baños. Qué fresquito se está aquí, chaval. Y la pista que tenemos de la parte de abajo, desde aquí. Impresionante, ¿no? Lo que sigue. Y ahí arriba tenemos para hacer otro evento, si queréis, con sofás y todo. Muy bonito. Y espectacular la zona. Ojalá y quieran muchas casas club como esta, ¿eh? Sí, lo ha estado muy bien. Ya os digo, tres o cuatro años y fijaros todo en perfecto estado. Y esto es muy bueno verlo así. Sí. Nada mal, ¿no? Ay, estaba grabando. Sí. Bueno, pues todo tiene sus normas. Aquí van explicando que cada cosa en su lugar. La toalla acompaña todo de entrenamiento. No azotar los discos al suelo. Oye, ¿me voy? Sí. Y si quieres TRX, pues pides los accesorios en la caseta y te los pasan. Y ya. Esto es lo bueno de comprar aquí, en Senderos. Bueno, Alan, nos vemos en otro momento. Listo, chaval. Ya me iba a montar en el coche sin despedirme. Hasta otro momentito, chaval. Chao. Cuidado. Bueno, pues ya habéis visto. Lugar espectacular, ¿eh? Esta casa club que vivimos aquí. Espectacular, ¿no? Lo que sigue. Pues ya nos vamos. Ya no sé cuán en qué día os voy a poner el vídeo, porque como ya he grabado en otros sitios hoy el día de hoy y me gusta que las cosas que hago inmobiliarias sean al principio de vídeo. Pero bueno, en breve se coloca por ahí. Vamos a salir. Y vamos a seguir disfrutando el día. Vamos a pasar cerca del World Medic, que es ese edificio de especialidades médicas. Lo tenemos aquí a la izquierda, aunque todavía se está construyendo. Un poquito más para adelante. Lo vamos a grabar un poquito. Esto de aquí de la derecha es el downtown. Que ya lo hemos grabado también anteriormente. Y este es el edificio que os estaba comentando. Este es el de los servicios médicos. Especialidades. Tengo una vuelta porque como entré por una entrada y dejé mi identificación en esa entrada, tengo que volver a salir por la misma entrada. Si no, ya habría salido. Entonces me tengo que girar hacia la derecha y buscar la otra salida. Estos son los depósitos inmensos de agua que tenemos aquí. Con eso, en caso de... Por ejemplo, hay un huracán, por decir algo. Aquí no se va la luz y no os quedáis sin agua. En pocas palabras. Está preparado para ello. Esta es otra de las salidas y entradas de aquí en Mayacubá. Que se utiliza mucho para el servicio. Materiales y cosas así, pero también los mismos residentes pueden salir por ahí. Pero las dos entradas principales son las que están al lado de la federal. Vamos a salir por la más pequeña, la otra de las cascadas, ¿no? La más cercana aquí, a esta zona. Y el parque metropolitano, si no me equivoco, lo tenemos aquí a la izquierda. Pero no se puede ver ahora, desde aquí. Pues esta es una de las entradas y salidas. Por aquí entramos antes. Bueno, pues así finalizamos nuestra visita aquí a Ciudad Mayacubá. Esta sería la entrada y la federal. Venga. Nos vamos a comer. Pues 20 de marzo. Mañana es el cumpleaños del chaval, de Sergio. Aquí tenemos al otro chavalote que nos va a volar el dron. Ya se ve, ¿no? Pues mientras vuela el dron yo me voy a dar un bañito rápido. Ahora mismo aproximadamente son las 2 de la tarde. Aproximadamente. Y hemos querido venir un momentito a la playa. Estoy preparando una paellita para nosotros en casa. Pero me falta un poco de ingredientes y digo, bueno, nos vamos a comprar ingredientes, pero al mismo tiempo vamos a ver cómo está el mar. Y el mar está invitándome a meterme. Desde aquí se ve. Vamos a verlo. Bueno, ahí os dejo la intro y seguimos grabando. Bueno, pues como estáis viendo, está precioso. Un poquito movido, sí, pero nada, nada importante. El color del agua muy bueno, muy bonito. Y en el ambiente de mamitas, como siempre, excelente. Voy a hacer una fotito para publicarla en el grupo de Facebook y como veis no hay ni gota, ni gota de sargazo. Buenas tardes. Nos vamos a bañar. Ya lo veis, en la orilla no hay nada de nada. Voy a dejar mis cositas por aquí y nos vamos a bañar. Pues aquí estoy dentro del agua ya. ¿Por qué? Porque me he puesto a hacer fotos y ya me vi metiendo para adentro, para buscar diferentes planos de las fotos. Y bueno, pues el día de hoy no sé qué voy a grabar. Va a ser cortito. Es un día de relax, porque mañana los dos chavalotes, los dos chavalotes, no yo ni Adriana, sino Sergio y Alex, nos van a grabar dentro de esa vas, eso espero, es el parque de Descadet, que está cerca del aeropuerto. Les gustan las emociones, pues nada, ahí se las regaló, les dije dónde queréis ir, para que celebren el cumpleaños del chavalote, luego ya lo veremos por la tarde-noche en casa. Pero ahí les di para elegir, les entra comida, se van a poner, se van a poner bien cargaditos, mírale. ¿Te estás emocionado por lo de mañana? Sí. ¿Ya sabes lo que va a haber allí? Más o menos. ¿Qué es lo que sabes? A ver, ¿qué es lo que sabes? Sé que hay unas pocas cirolesas, una lancha rápida, unos recorridos por lo alto y no sé mucho más. Pues también hay rastin, que es como río bravo, así se puede decir, hay comidas bien buenas, y una buena ola que me acaba de caer a mí. Bueno, pues nada, espero que lo disfrutéis mucho. 34, 35 ya. 35 ya. ¿Mañana 35? Nada, hombre. ¿Quién te iba a decir que ibas a estar en el Caribe disfrutándolo, ya? Sí, la verdad. Bueno, voy a hacer una foto desde aquí. Pues ya llevamos aquí un ratito bañándonos, que se me ha olvidado grabaros un poquito, pero bueno, el ambiente es buenísimo aquí en la playa, ya lo veis. Y el color del agua es excelente. Y ya toca salirse un poco. A mí me estoy bañando más aquí a la izquierda, normalmente me bañamos para allá, que está el agua más clarita en aquella zona. Nos hemos venido para acá, ¿eh? Sí, la cosita nos la traje para acá. El agua está más clarita por allí, si no, mira, voy a levantar la cámara para que lo vea. Y eso es porque me parece que hay por ahí un ojo de agua, de estos, de los ríos subterráneos, y sale ahí en esa zona y siempre está más clarita en esa zona. Y se mezcla el agua de Marco, el agua del ojo de agua. Lo que pasa es que no lo vas a notar, hay días que se notan más y días que se notan menos. Pero bueno, en pocas palabras, estamos a gusto. Espero que el vuelo de dron de Chavaloteo también os pueda ayudar un poquito de cómo se encuentra todo por aquí cerca. Aunque en la misma zona ya habéis visto los grandes cambios que hay de un día para otro aquí en la playa. Voy a hacer una foto desde esta posición. Bueno, pues ahora que sale el suelo un poquito mejor, qué bonita vista, cómo cambia el color del agua. Ahora sí voy a hacer otra foto, ahora que salió con más rayos, con la fuerza de los rayos del sur más fuerte, ya nos vamos. Bueno, pues me voy a ir para el carro, el Chavalote seguramente estará acabando el vuelo de dron, o ya lo habrá acabado. Hasta luego. Da gusto estar a cinco minutos de la playa, de verdad, es un placer tremendo. Yo necesitaba mi baño, qué bien me siento ahora. Bueno, tengo ahí los paquereportajes antes de ponerme el vuelo de dron de los paquereporteros con Paco y María, que nos mandan un paquereportaje desde Barcelona, la Barceloneta. Es mi ciudad, ya lo sabés, me encanta ese lugar. También, igual como aquí. Ahí os pongo los paquereportajes, los paquereporteros, mejor dicho, si me mandan algo Fernando, pues también. Bien. Gracias. Gracias. Contribuciones y compartiremos la belleza de sus destinos. Gracias de nuevo por ser parte de esta increíble comunidad. Juntos, hacemos que cada aventura sea aún más especial. Con cariño. El equipo de Paco en Riviera Maya. Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenos días. Uy, qué bicho. Acá tenemos a María y estamos dando un pequeño paseito por el paseo marítimo de Barcelona. Como veis, es muy amplio, muy bonito, realmente majestuoso. Allí justo detrás hay un montón de yates y de veleros. A la gente que tiene mucho dinero. Y bueno, pues ahora continuamos y os enseñamos otro trocito más cuando caminemos un poquito. ¿De acuerdo? Para que veáis los juguetitos que se gastan los que nos visitan. Bueno, esta es una zona del puerto. Como podéis ver, por allá hay más barquitos. Y bueno, por aquí andamos de paseito. Y la verdad es que ha hecho uno de los primeros días con un solecito agradable. Y hemos decidido salir a dar una vuelta. Y como podéis ver, no somos los únicos. Fijaros que hay un montón de gente. Aquí, como podéis ver, hay un pequeño tianguis, un mercadito de artesanías y otro tipo de cuestiones. Y bueno, pues por aquí estamos dando un paseito y disfrutando del día. Aquí podéis ver toda la zona de la marina del puerto y el montón de personas que están aquí disfrutando de este día. Sí, seguramente. Con todas las cantidades de mesas y restaurantes que tenemos acá, encontraré algo Keto. No lo sé, pero voy a intentar. A la búsqueda del Keto. Sí. Sí, estamos en la playita de Barcelona. Esto es la Barplaneta. Y bueno, ya veis. ¿Te acuerdas, Paco? Está muy lindo el día, de verdad. Y como podéis ver, la gente lo quiere aprovechar. Está abarrotado. Pero como podéis ver en el agua, no hay demasiadas personas, lo cual ya indica que no es que sea un día de playa todavía. Un poquito de fresquito todavía. Como para metirse en el agua tan fría, ¿no? No, de momento no. Hay gente valiente, claro. Obviamente la gente del norte viene aquí y dice, oye, qué maravilla, ¿no? Pero a los que somos de acá, esto todavía... Bueno, yo casi que sí me atrevería porque me gusta el agua fría. Lo malo es cuando sales, que entonces sí que te quedas helada. Claro. Bueno, pues nada, otra pinceladita. Aquí tenéis un trocito de la playa de Barcelona. Sí. Bueno, pues nada, otra pinceladita. Bueno, pues nada, otra pinceladita. ¿Has considerado la posibilidad de tener tu propia propiedad en la Riviera Maya? Es más que una simple inversión. Es la oportunidad de adquirir un pedacito de paraíso en la tierra con una increíble plusvalía. Imagina despertar cada mañana con el suave murmullo del mar Caribe a pocos pasos de tu hogar. En la Riviera Maya, este sueño puede convertirse en realidad. ¿Qué hace a la Riviera Maya tan especial? Además de sus hermosas playas de arena blanca y aguas cristalinas, esta región ofrece una infraestructura de primer nivel con todos los servicios que puedas necesitar. Desde restaurantes de clase mundial hasta centros comerciales, hospitales y actividades recreativas, la Riviera Maya lo tiene todo. Es el destino perfecto para quienes buscan combinar la comodidad de un estilo de vida moderno con la belleza natural de un entorno paradisíaco. Pero aquí está la verdadera joya de la corona. La propiedad de la Riviera Maya es una inversión inteligente y lucrativa. No solo estarás adquiriendo un lugar para tus escapadas vacacionales, sino que también tendrás la oportunidad de generar ingresos adicionales al rentar tu propiedad cuando no la estés utilizando. ¿Sabías que los ingresos por alquiler pueden superar fácilmente los rendimientos que ofrecen los bancos tradicionales? Es una forma segura de hacer crecer tu patrimonio mientras disfrutas de las maravillas de este destino único. ¿Te preguntas cómo dar el primer paso? Es fácil. Escanea el código QR que aparece en pantalla o visita nuestra página web en www.pacoenrivieramaya.com. Allí encontrarás toda la información que necesitas para empezar tu aventura en la Riviera Maya. Y lo mejor de todo, Paco estará encantado de atenderte personalmente y resolver todas tus dudas. No lo dudes más. El paraíso te espera en la Riviera Maya. Ahí tengo el coche mal aparcado. También me estaba un poquito preocupado por eso, pero se me han quedado en el carro. El chavalote creo que va a aterrizar el dron ahora, en este preciso momento. Acaba de salir del carro. Has podido volar desde el mismo carro, ¿no? Sí. Pero no te has ido tan lejos por ese motivo. Pero qué bueno. ¿Cómo se va el mar desde ahí arriba? Muy lindo, pero bastante bonito. Ahí lo tenemos el dron. Va a mirar a ver si no pasa ningún coche por aquí cerca. Y ya... En este momento ya no está grabando, que no. Ya va a hacer la grabación. Pues qué bueno tener al chavalote, que nos vuelve el dron a diario. Tengamos unas vistas excelentes. Desde las alturas. Ahí tenemos los vídeos de Isla Mujeres. Los dos, que nos voló hasta cinco veces ese día. Y lo he dicho, os pongo el vuelo de dron del chavalote. ¿Te volviste cinco veces ese día? Sí, porque grabaste. Playa del Pines, por la noche al llegar a Cancún. Y tres vuelos, el de atardecer, en Punta Sur y en Punta Norte. Bueno, y en Playa Norte, mejor dicho. Madre mía. ¿A que sí? ¿Pero pasaste un buen día o no? Todo divertido, muy divertido. Pues ya está, venga, el vuelo de dron del chavalote. Hola a todos. Soy Alex, pero también conocido como el chaval. Estoy súper emocionado de detener este vídeo para llevarlos a un viaje increíble sobre la Riviera Maya con mi dron. Prepárense para ver desde las alturas toda la magia que este lugar tiene para ofrecer. Podrán disfrutar del ambiente vibrante, el mar en su máximo esplendor y las playas de ensueño. Y eso no es todo. También podrán echar un vistazo al clima soleado y a todo lo que esta joya mexicana tiene guardado para ustedes. Espero que disfruten tanto como yo este paseo aéreo. Ah, pero aquí viene lo mejor. ¿Qué les parece si nos ayudan a compartir este vídeo para que más personas puedan maravillarse con la belleza del mar turquesa? Solo denle un me gusta y compartan con sus amigos para que todos puedan disfrutar de esta experiencia única. Bueno, sin más preámbulos, los dejo con el emocionante vuelo de dron sobre la Riviera Maya. Vamos a volar alto juntos. ¡Gracias! 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 y éxito financiero. Al invertir en propiedades en este paraíso terrenal, no solo adquieres un hogar en uno de los destinos más codiciados del mundo, sino que también te abres a recibir ingresos superiores a los que cualquier banco tradicional podría ofrecerte. ¿Preocupado por la seguridad de tu inversión? Trabajamos exclusivamente con inmobiliarias confiables y seguras, garantizando una experiencia de inversión sin preocupaciones. Y si tienes cualquier duda o comentario, estamos aquí para ti. Solo llama al número que aparece en pantalla o escanea el código QR. Paco, nuestro experto en propiedades, te atenderá directamente, asegurando una atención personalizada y respuestas a todas tus preguntas. No dejes pasar esta oportunidad única de invertir en tu paraíso personal. La Riviera Maya te espera. Haz tu sueño realidad hoy. Bueno, pues aquí vamos a Chetrago y esta que tenemos aquí en la avenida 10 para comprar alguna cosita que me falta para esa paellita que estoy preparando en casa. Que lo mismo tengo de trabajo casi para 4 personas que para 15 personas. Pero bueno, ahí estoy. Yo creo que en hora y media la habré acabado luego. Después lo que tengo ya preparado. Y las ofertas del día de hoy, alguna interesante. Bueno, la toronja en 16.50 porque tomamos el jugo de toronja, el tomate también tiene buen precio. Y ahora miraremos más cosas. El calmón. Ahora guardo. Guardarlo porque está muy bien de precio. Pues sí, ha sido una compra rápida, pero súper rápida. Qué bueno. Sí, compré tomate, compré la toronja también, pimiento morrón que me hacía falta, un poco calamar, un buen vino. ¿Vas a grabar tu videotutorial de paella? No, no lo voy a grabar. Otro día. Aquí dejan a Adriana que se me va a la clase. Yo voy a donde se aparco el carro. Y paseo un poquito antes de venir. Ya son, hoy es más tarde que otros días. Ya son las 6 de la tarde prácticamente. Hemos llegado muy injustos. Acabo de aparcar aquí el carro delante de Tom Tower. Como veis, están trabajando mucho ya lo que es el frontal. Bastante. Yo, por lo que tiene de detalles y por lo que veo, no es oficial lo que voy a decir, por si algún seguidor lo está escuchando. Pero yo, para mí, que esto estará ya con todos los detalles terminados para el mes de junio, más o menos. Y mira que le están acelerando, eh, ahora. Pero bueno. Ya están a punto de salir. Ya están saliendo algunos. Aquí están ya trabajando estos balcones de aquí. Los de arriba ya lo han trabajado bastante. La parte del lobby ya está prácticamente casi acabada. Le faltan las plantas. Aquí ya pusieron sus cristales en esa parte para que se vean cómo se van a hacer esos. Y bueno, cuando vamos para el gimnasio, que si me entretengo demasiado, voy a llegar muy tarde. Bueno, pues me despido de aquí un poquito. Pero yo, yo en mi pensamiento personal, te lo digo a ti, José, o Dina, o Willy, mi pensamiento personal es que tienen ganas de acelerarlo ahora, ya, para entregarlo lo más rápido posible. Pero, por mucho que lo aceleren, hay un trabajo que hacer. Y ese trabajo es pulirlo todo. No se puede entregar con detalles. Y a mí me da, me da que mes de junio. Me da. Pero esto no es nada oficial, eh. Es un pensamiento mío. ¿Qué puedo hacer? Me voy un poquito aquí para el gimnasio porque es que he empezado muy tarde a grabar ahora el paseo. Y ya sabéis que por la tarde me pongo a trabajar en casa un poco después de comer, a mayoría de las tardes. Algún entrevisto puede haber por ahí. Y luego me relajo un poco con el ordenador, actualizando todo. Y el estar sentado hace que cuando te levantas para ir al gimnasio, como que tienes el cuerpo dormido. Lo tienes que activar. Y no hay nada mejor que un paseo de cinco minutos por aquí por la quinta. Donde uno llega. Acelera la respiración un poquito. Y ya sí. Ahora estamos preparados para hacer gimnasio. De verdad, tengáis la edad que tengáis. No dejéis de hacer ejercicio. Y no importa que sea un gimnasio. Yo me pegué en no sé cuántos meses en el mar, por ejemplo, dentro del agua. Haciendo ejercicio dentro del agua. Otras veces me iba a un parque. En el parque ahí, pues, hacía carrera continua, flexiones. Con los aparatos que ponen en los parques, pues, también hacía algo de... Como en el gimnasio. Algo así, parecido. Y yo me lo ingeniaba y me lo inventaba. Y me acuerdo... En época de la pandemia que no nos dejaban ni salir. Bueno, hay algún vídeo por ahí grabado que nos poníamos a jugar dentro de casa, Alex y yo. Como fútbol tenis, ¿no? Fútbol playa, mejor dicho. Una pelota de... De esas como... De esponja. Para no romper nada. Siempre tienes que tener algo de imaginación, pero sobre todo... Saber que si te activas, tu cuerpo es más fuerte para afrontar cualquier crisis que puedas tener. Y bueno, qué bueno que pasó lo que... Cuando llegué a Ciudades de México. Que estuviera en las cosas regular con mi físico. Pero cuando llego aquí, todo cambia. Rejuveneces. Tienen más energía. Comen mejor, duermen mejor. Pero tampoco voy a dejar de salir, ¿no? Y mi meta, en este momento, mi meta es que vamos a hacer un viaje ahora a final de año. Para primero de diciembre, finales de noviembre. Hasta... Hasta casi Navidades. Pasé un viaje a tres países. Pues... Una persona como yo, que ya sabe que tiene unas limitaciones físicas, por lo que sea. Pues tienes que buscar, testar lo mejor posible. Y de aquí a esa fecha yo quiero perder 10 kilos. Van a ser muy importantes que los pierdas. Sin dejar de comer... No con tantos carbohidratos, no con tanto azúcar. Sin dejar de hacer ejercicio. Y me tengo que activar un poco más de horas físicamente. Y ya. Por eso voy a conseguir que sea más fuerte y no notar tanto los cambios. Bueno, pues al final me he puesto a andar, a andar. Hasta llegar aquí a la Avenida Constituyentes. A partir de la Avenida Constituyentes, hacia lo que es el Parque Fundadores. Se anima muchísimo de gente en la Quinta Avenida. Yo aquí me voy. Me voy para el gym ya rápido. Este paseíto y el hablar con vosotros así, mientras ando. Pues me sienta muy bien. Y esto es el día a día. La bandera de México con día por ahí para que hagáis una foto. Justo ahí, en la mitad. La que se ve en la Quinta con la bandera. Buen recuerdo. Los mariachis ya cantando por ahí. Les doy saludos a Fernando y Paz, que me acaban de saludar aquí en la Quinta. Me han parado a hablar con ellos. No los he grabado. Porque ya sabéis que hay veces que hay familias o personas que les gusta la privacidad. Yo les notaba que el tema de la privacidad les sentía mejor. Pero que sepáis que sí, que me agrada cuando me saludáis por la Quinta. Y me mostráis el cariño que me mostráis. Qué bueno. Y ahora sí, ya llego tarde. Ya llego tarde, bien tarde. Y aquí tenemos la familia de Canadá, qué bueno. Saludos, qué bien vivido aquí. Hasta luego. La verdad que me caen genial esas personas porque se reúnen entre ellos, apoyan. Hacen una forma de vida muy buena, muy agradable. Un rato en el mar, otro rato ahí conversando, tomando la cervecita, pasando la tarde. Y con un clima tan bueno como el que tenemos ahora por aquí. Y el cielo que se ha despejado bastante. Bueno. Pues lo dicho. Ahí adelante están haciendo un pequeño espectáculo también. Pero ya me voy para el gimnasio. Los dos chavalotes vendrán un poco más tarde. Ellos dicen que vienen un poco más tarde porque hay menos gente. Es que esta hora es una hora punta, la verdad. Hay bastante gente dentro. Y Adriana tiene que venir a esta hora. Ya lo sabéis porque empieza su clase. Y esa clase, la verdad es que es fuerte. Yo no la aguanto. Hay que estar preparado ahí. Aquí tengo a Adriana que está colocando la pesa. Bueno, pues ya despediendo el vídeo del día de hoy. Ya nos vamos para casita. Ya terminamos de hacer el ejercicio. Son las 7 y 5 de la tarde. Le puse más ganas. Aquí a la izquierda, Adriana. Estoy aparcado para acá. Bueno, pues hasta mañana. Mañana será otro día. Mira quienes vienen por acá. Yo camino de casa y aquí me encuentro los dos. Se van para el gimnasio. Que me vaya dos. Que horas de venir. Que horas son estas de ir al gimnasio, chavales. A ver, que son las 7. Bueno, pues nosotros vamos para casa. Muy bien. Que lo paséis bien. Vale. Ahora sí, ahí dejamos los chavales. Ahora ya, hasta mañanita. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.